Este es un 2012 Ford Fusion. Este sedán tiene una transmisión manual y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, un sistema antirrobo Secure Lock, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.